Música Bueno, nos parece que ha sido un balance positivo, hemos cumplido informándole al departamento de manera oportuna, además en esta administración la oficina de prensa pudo lograr importantes avances significativos que no se habían hecho en otras oportunidades, como la elaboración del boletín institucional, el programa radial, que es una innovación de esta oficina, el programa institucional que se emite por el canal TRO y que también ayuda a apoyar la oficina de prensa, además nosotros estamos haciendo presencia en las visitas institucionales, acompañamiento al señor gobernador, llevando equipo periodístico para el apoyo de diversas actividades y hemos logrado adecuar las instalaciones, innovar en recursos tecnológicos, físicos y también de repotenciar la planta de personal de la oficina de prensa. Yo creo que el balance es positivo, hemos logrado lo que nos hemos propuesto y debemos decirle a los Norte Santanderianos que cada día seguimos fortaleciendo el trabajo que realizamos a favor de la gobernación de Norte de Santander. La innovación fue tener los recursos tecnológicos que nunca la oficina de prensa los había tenido y segundo, reestructurar la oficina en materia de personal para lograr tener los avances tecnológicos y estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Yo creo que hemos incursionado en transmisiones en vivo, en redes sociales, llevando la información de manera oportuna a todo el departamento. Para el 2018 vamos a esperar que el gobernador decida, si él nos ratifica en el cargo, vendrán nuevas propuestas para fortalecer cada día este trabajo en pro de la administración departamental. Le metimos la ficha, como decimos, nos comprometimos con el trabajo que estábamos desarrollando y además manejamos y mantenemos una muy buena relación con los medios de comunicación y les suministramos información oportuna a todos que son nuestros aliados. A ustedes muy amables por permitirnos contarle a los Norte Santanderianos qué hizo y qué va a hacer la oficina de prensa a futuro.